Muy bien, continuamos. 8.35 minutos. Alberto Chevalier es presidente del Parque Industrial del Partido General Porredón o de Mar del Plata, como se suele decir habitualmente. Alberto, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, José Luis. ¿Qué tal? Buen día para toda la audiencia también. Bueno, gracias. Estaba viendo información que dice que mantuvieron una reunión con autoridades del consorcio portuario, pensando en cómo, bueno, conexar estas dos importantes realidades que tiene Mar del Plata, tanto su puerto y la necesidad de que ese puerto sea un instrumento muy firme y fuerte del crecimiento de la actividad económica de la ciudad. Hay un parque industrial que, la verdad, a veces siento que no tiene la visibilidad que debiera tener en función de lo que hoy ya significa en términos económicos para Mar del Plata, ¿no? Sí, eso es verdad, José Luis. A ver, yo asumí en mayo de este año y uno de los objetivos que tenemos en esta gestión es justamente visibilizar al parque industrial de Mar del Plata, porque toda la gente sabe que tenemos un puerto, que hay un consorcio portuario, pero muchas veces no se conoce la magnitud del parque industrial Mar del Plata y la cantidad de empresas y la calidad de las empresas que están en el parque industrial. Es un pueblo industrial muy importante, tiene casi 65 empresas activas, 17, 18 más que están ya en etapa de movimiento de suelo, construcción. Entre ellas hay un gran emprendimiento que es el del Alimentos Modernos, Land Weston, que es una inversión cerca de 250 millones de dólares que va a generar 300 puestos de trabajo directos y miles de trabajos indirectos. Siempre a la industria hay que pensarla como que va a generar una serie de trabajos en cascada, porque cuando se cree una nueva empresa, la nueva empresa necesita empleados que trabajen dentro de la empresa, pero esa empresa necesita de los servicios de otros rubros. Entonces, a eso le llamamos trabajo indirecto. Eso impacta también en la mano de obra que tanto necesitamos crear en el Partido General Pueyrredón. Así que estoy de acuerdo que el parque industrial necesita más visibilidad y yo trato de hacer todo lo posible para que se conozca la marca parque industrial y se conozca más lo que se hace y el impacto que tiene el parque industrial en el sistema productivo regional. Decime, y bueno, yendo a esto de carácter concreto, conclusiones al respecto de esa reunión con el consorcio, porque en verdad, vuelvo a repetir esto, espero no aburrir a los oyentes, pero cuando el puerto de Mar del Plata fue construido, década del 30 al 40 se lo conocía como el puerto de la velocidad. Es el único puerto atlántico que tiene la Argentina, el resto son puertos de Ría. Tiene ventajas competitivas en condiciones operativas adecuadas realmente con respecto a otros puertos. Y además, bueno, ahí viene llevándose adelante ya hace mucho tiempo por empuje del sector privado, la terminal de contenedores, con lo cual en realidad si se articulan bien las cosas, debería generar la existencia del parque, la producción industrial, un vínculo muy fuerte que tiene que ser necesariamente una sinergia saludable para ambas posiciones, ¿no? Sí, eso es verdad. A ver, hablando del encuentro, vamos a ir de lo que charlamos y cuál es el contexto. Hay un proyecto que no es nuevo, que es el de conectar el puerto con el parque industrial. ¿Por qué? Porque cada vez hay más tránsito o movimiento entre parque industrial y puerto de Mar del Plata. Dentro del parque industrial hay empresas que se dedican a saladeros de anchoas, a la raya, a distintos tipos de industrias vinculadas directamente con la pesca. Una de nuestras plantas, por ejemplo, nuestra planta de Omega 3, está consumiendo permanentemente aceite de pescado del puerto. Entonces, todas las semanas tenemos que traer camiones cargados de aceite de pescado desde el puerto. ¿Cómo se hace eso? Cuando salen del puerto, esos camiones vienen por Juan de Justo, van hasta el Gaucho, doblan por la ruta 88 y llegan al parque industrial. Eso, al aumentar la cantidad de empresas en el parque industrial, y si el puerto se revitaliza, genera un tránsito, digamos, no deseado en una avenida que principalmente la vamos a romper y genera un descontrol de tránsito porque van a ser muchos camiones, ya son muchos camiones y vemos cómo está el estado de las calles. Entonces, el proyecto de hacer una conexión por atrás, sale por Edison, creo que después agarra a Mario Bravo, a Antártida Argentina, y después sale a la ruta 88, es como una circunvalación que sería casi exclusivamente de conexión industrial. Y eso haría que se descongestione el tránsito en la ciudad, porque antes, hace algunas décadas, Juan de Justo era casi el límite de la ciudad, y hoy está, no digo en el medio de Mar del Plata, pero está en una zona neurálgica. Y que haya tránsito industrial por ahí, la verdad, no es lo más aconsejable. Entonces, la reunión concretamente fue planteada en esos términos, reflotada, porque hay distintos proyectos sobre la conectividad del puerto y del parque industrial. Bien, eso hay que hablarlo con gente de provincia. Y también yo voy a hablarlo con las autoridades municipales, porque necesitamos también el apoyo y el empuje de las autoridades municipales. Si no, si las cosas, estas cosas, no son apoyadas entre todas, municipio, provincia, sean del partido político que sean, y posiblemente Nación, estas cosas no salen adelante. Entonces, a mí no me importa de qué partido son, a mí lo que me importa es que las obras se hagan. Y hablando de eso, hay que reestructurar el puerto. El puerto necesita, a ver, la realidad de las empresas del parque industrial, muchas veces nosotros tenemos que, algunas importaciones que hacemos, las hacemos al puerto de Buenos Aires, porque los grandes cargueros no pueden llegar a Mar del Plata, y las tenemos que traer en camión a Mar del Plata. Se desconsolida en Buenos Aires y vienen en camión a Mar del Plata nuestras importaciones. Eso, lógico, que va a encarecer la logística del proceso productivo. Para que eso cambie, también tiene que cambiar el puerto. Digamos, el tema, José Luis, vos lo sabés igual que yo, ¿cuántas veces hablamos del tema del dragado del puerto? De una draga permanente, de una grúa, no solamente para que vengan los cargueros y nosotros podamos hacer importaciones y además sacar nuestras exportaciones desde el puerto a Mar del Plata, que eso abarataría la logística. La logística es un rubro muy importante cuando las rentabilidades son marginales. Entonces, en ese caso, la logística puede generar un problema en un proceso productivo. Pero además, hasta el turismo se vería beneficiado con la entrada de grandes cruceros. Pero para eso hay que hacer una obra en el puerto. ¿Hace cuánto que venimos hablando de esto? Venimos planteando el tema del dragado del puerto de Mar del Plata. Llevamos décadas alrededor de esto. Esto es evidente, ya que sí. Así que bueno. Bueno, yo espero que con esta actitud propositiva y esta idea de interactuar de manera fuerte públicamente se pueda avanzar en construir masa crítica de convicción, en particular en las autoridades, de que se tienen que interesar en esto, que este no es un tema marginal. Muchas veces vos sabés que cuando uno mira, por ejemplo, yo vengo muy temprano para la radio, ¿no? Y vos ves que la ciudad está quieta. Y siempre pienso lo mismo. Digo, si a esta misma hora yo viniese por el lado de la avenida Champagnat, Champagnat muy temprano en la mañana, entre las cinco o las seis ya. Parece una imagen más propia, no sé, de la General Paz, porque todo lo que se mueve por allí se mueve a una gran intensidad, mucho más temprano, mucho más fuerte. Y eso es algo que en general en Mar del Plata, lamentablemente, digo, buena parte de la dirigencia ni siquiera visualiza, ¿no? Es exactamente así, José Luis. A ver, nosotros tenemos estudios hechos en el parque industrial y cuáles son las horas pico. Las horas pico en el parque industrial están alrededor de las seis de la mañana, luego alrededor de las ocho, después a las dos de la tarde, y después a las cuatro donde se retiran. Pero ese horario de las seis de la mañana, entre las cinco y media y las seis y media, donde empiezan los primeros turnos en el parque industrial, la avenida Champagnat y la ruta 88 son casi intransitables. Es como una hora pico. A mí me toca, como a todos los que trabajamos, y nos toca ir a Buenos Aires, lo que sabemos es que el tráfico, si no hay un piquete no se va a trabar, pero hay mucho tráfico, muchos autos, muchos camiones que circulan entre Mar del Plata, Batán, el parque industrial, hay mucha circulación. Y esas son las horas pico. Y uno está por la costa, por ejemplo, y no va a haber autos, porque la actividad industrial se está desarrollando por ese cordón industrial, que está bien delimitado, está dentro del parque industrial, está sobre la ruta 88, casi entre, digamos, el parque industrial y el gaucho, y también tenemos industrias entre el gaucho y, digamos, Constitución, y más allá de Constitución también. Eso hay que pensar en un reordenamiento territorial. Si no tenemos desparramadas las industrias por todos lados, y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de concentrar el movimiento y el desarrollo industrial. Como en el parque industrial, yo creo que en un par de años no van a quedar más lotes y vamos a llegar a tener casi 100 empresas, ya tenemos, eso es una cosa que también voy a plantearle al intendente en una reunión que tengo hoy, que yo sé que ellos también lo tienen en cuenta, ya tenemos que estar pensando en la ampliación del parque industrial, porque prácticamente no quedan lotes libres, ni en la parte vieja, ni en la parte nueva, así les decimos nosotros. Bueno, en buena hora. Acá Claudia, que está escuchándonos con atención y que evidentemente debe tener algo que ver, dice, plantear que gestione mayor seguridad vial para ingresos, especialmente ingresos del parque, es peligrosa la salida de la ruta, y agrega vértice, un infierno, mucho tránsito, no solo por Juan B. Justo. Así que te lo dejo como dos tips, y te agradezco, seguiremos conversando, es muy amable. De nada, y Claudia tiene razón, estamos trabajando en el tema de los ingresos y los egresos, y lo de vértice, es verdad, por eso no queremos usar la conectividad a través de vértice, sino todavía más atrás. Así que, gracias a vos por preocuparte y para informar a la gente sobre lo que ocurre en el parque industrial. Bueno, macanudo, muy amable, muchas gracias, buena jornada. De nada, un abrazo. Bueno, a quien escucharon, aquí, conversando con nosotros, el actual presidente del parque industrial, dice, la ruta...